¿Qué es el tema de la globalización de la economía mundial? Bueno, el tema de la globalización de la economía mundial es un tema importante, sobre todo entenderlo desde la perspectiva del marxismo de la economía política. Todo lo que se habla hoy en día de la globalización de la economía mundial, cuando uno piensa en el proceso de reestructuración de esa economía mundial, es una reestructuración de la economía mundial capitalista, y este énfasis de economía mundial capitalista es el que entender el funcionamiento de esa economía mundial. Uno de los atractivos desde una perspectiva marxista de estudiar este proceso de reestructuración de la economía mundial contemporánea es para poder entender lo que está sucediendo en el funcionamiento de los patrones de acumulación de esa economía mundial y no entenderlo por el mero ejercicio teórico, sino entenderlo para poder comprender las tendencias de ese imperialismo contemporáneo y poder entender también cómo hacemos los posibles escenarios de la construcción de las alternativas, de la alternativa concretamente socialista. De otra manera lo mismo, un poco lo atractivo que tiene dedicar tiempo al funcionamiento del imperialismo contemporáneo con todo el grado de complejidad en ese funcionamiento de los patrones de acumulación es poder entender cuáles serían las estrategias del socialismo en ese llamado para en el siglo XXI. Si no entendemos el imperialismo en el siglo XXI, no tampoco podríamos entender esencialmente lo que es el socialismo en el siglo XXI, los retos que esto implica porque es la transformación precisamente de ese imperialismo. Entonces esa sería una idea central, sería un hilo conductor de todo lo que vamos a decir a continuación. No es el estudio de la globalización en sí misma, sino es en función de entender cómo hacemos más viables las posibles estrategias de construcción del socialismo en un contexto de un imperialismo mucho más agresivo, mucho más hegemónico, mucho más complicado, mucho más rentista, mucho más parasitario en los procesos de reproducción de ese capital transnacional financiero que están liderando las reglas del juego de esa recomposición. En ese sentido, cuando uno se mete en el tema del proceso de globalización de la economía mundial, descubre que hay muchas interpretaciones de ese proceso, no todas ellas convergen en las mismas direcciones y de ahí la importancia de hacer la interpretación desde una perspectiva marxista. Haciendo una gran síntesis de todos los enfoques que existen, en los estudios sobre el proceso de globalización, vale decir dos cosas. Una primera, que a la altura ahora del siglo XXI, del 2010, cuando se está hablando del proceso, ya hay más autores, independientemente de la tendencia que estén suscribiendo, hay más autores que coinciden en el siguiente consenso. La globalización de la economía mundial es un proceso que comienza a finales de la década del 60 del siglo XX, principio de los 70, se empieza a gestar durante los 70, los 80, y se consolida en la década del 90 del siglo XX. Y ya estamos en un punto que está habiendo un reacomodo, un nuevo reajuste de lo que encabezó, lo que expresó ese mal llamado fenómeno del proceso de la globalización de la economía mundial. Es decir, que hay consenso en todas las tendencias, que es un proceso que se consolidó en la década del 90 del siglo XX y que lo que se está descomponiendo en esta primera década, principios del siglo XXI. Y esa descomposición o reconstrucción son puntos de inflexión, de más agresividad en esos ajustes del funcionamiento del imperialismo, lo cual hace mucho más difícil la estrategia de la inserción alternativa desde una perspectiva socialista. Si uno hiciera una gran síntesis, abusando un poco de la síntesis, hiciera dos grandes agregados con relación a cómo aparece el enfoque de la globalización de la economía mundial, uno encuentra que hay un gran grupo que podría denominarse un grupo de pensamiento crítico en relación al enfoque de la globalización y hay otro grupo que podríamos llamarlo el enfoque convencional en relación al proceso de globalización. ¿Qué dice este grupo del lado de acá? El enfoque convencional con relación al proceso de globalización. Dice lo siguiente, el actual funcionamiento de la economía mundial lleva a un proceso de convergencia entre regiones y países del mundo, lleva a un proceso de desarrollo, lleva a un proceso de crecimiento, es la locomotora de los procesos de desarrollo, es la locomotora de la economía mundial. El énfasis está en que estos autores o tendencias que pueden caer en esta clasificación de una perspectiva convencional con relación a este fenómeno, están insistiendo de que es un fenómeno que nos va homologando a todos en una sola unidad en cuanto a desarrollo económico, político y social. Este otro lado de acá, todos los pensadores, los críticos, los analistas, los politólogos, los sociólogos, los economistas que caen del lado de acá, están diciendo una cosa muy distinta a esta, están diciendo ese mismo actual funcionamiento de la economía mundial está propiciando una profundización de la polarización económica y social, está llevando a una gran, a profundizar todo lo que es la divergencia, los desencuentros entre países y regiones de la economía mundial está llevando a profundizar para peor en complejidad todo lo que se decía, lo que era en definición el problema de los países subdesarrollados como países monoproductores, monoportadores, dependientes en todos los sentidos productivos, comercial, financiero, tecnológico y lo que está profundizando toda esa polarización económica y social. Por lo tanto, aunque los filósofos dicen que la verdad es relativa, no puede ser tan relativa, que el mismo funcionamiento de la economía mundial dé por resultado la polarización económica y social y que dé por resultado un alto nivel de convergencia entre países y regiones. Por lo tanto, la interpretación marxista ¿por qué camino clasificaría? Por un enfoque crítico del proceso de globalización y en este camino es donde nos vamos a meter en lo que sigue de la conferencia porque hay cifras y datos de la economía mundial donde se refuerza no que vamos a hacer un proceso de convergencia. Aquí esto es muy peligroso porque aquí toda la economía neoclásica convencional sin profundizar en esto, esa economía clásica convencional lo que está haciendo es formalizando la economía, matematizando la economía, calculando unos niveles de crecimiento que llevarían a convergencia sigma, convergencia beta y por ahí se enredan, se diluyen en toda una amalgama de pensamientos que lo que quieren es demostrar que todos vamos, tengamos calma, vayamos despacito, que todos vamos a confluir a mayor desarrollo de las nuestras economías a mayores niveles de crecimiento. Esta perspectiva de aquí en un gran agregado está identificando crecimiento con desarrollo porque el crecimiento es analizar el producto interno bruto y el desarrollo está visto de forma mutilada, está visto en análisis de un fenómeno multidimensional transdisciplinario con el desarrollo económico, político y social. Entonces, por este caminito de acá es donde les decía que vamos a seguir porque hay cifras de datos de la economía mundial que refuerzan, refuerzan con énfasis el nivel cada vez mayor de polarización entre los más pobres, entre los más ricos, entre los indigentes. Yo creo que hay un elemento fácil de ilustrar lo que estamos diciendo con relación a la evidencia empírica de lo que está sucediendo por acá. El PNUD en el 90 crea el índice de desarrollo humano y entonces cuando pasan unos años en ese debate de lo que era el índice de desarrollo humano se dan cuenta de que no todos los que vivimos en el planeta clasificamos en las cuentas del índice de desarrollo humano. Crea otro indicador, el índice de pobreza humana y se dan cuenta que tampoco todos los que estamos vivos en el planeta clasificamos en el índice de pobreza humana. Crea el índice de indigencia humana y se dan cuenta que no todos en el planeta tampoco clasificamos. Es decir, que las cifras y datos de la economía mundial están enfatizando y son lo suficiente tristemente elocuente como para decir que la economía mundial bajo esta sombrilla llamada proceso de globalización el tren de la historia enganchese, montese en ese vagón está llevando a una profundización de esa polarización económica y social. La pregunta sería países subdesarrollados. Bueno, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Dónde ha estado que somos minusválidos mentales, que somos tarados, que no somos lo suficientemente lúcidos, lo suficientemente audaces como para habernos dado cuenta donde estaban los nichos de inversión para hacer ese proceso de convergencia? Dado que lo que se evidencia con cifras y datos del Fondo Mundial, del Banco Mundial, que no tienen la intención de reforzar esta perspectiva pero es la evidencia de los datos aunque estén manipulados es a este reforzamiento de esa concentración empeoramiento de lo que es el subdesarrollo más allá de lo que es dependencia productiva, financiera, tecnológica, comercial, dependencia cultural, dependencia de consenso, dependencia de formas de democracia, dependencia de esquemas de sociedad civil. Dicho esto entonces pasaríamos a otro pacto importantísimo rápido, digo pacto desde el punto de vista metodológico donde es importante sin profundizar al menos quedar en los siguientes acuerdos. Lo importante quizás a estas alturas del problema no es podernos a buscar quién fue, tiene el acta de paternidad del término de globalización, quién lo acuñó, quién fue el primero que estudió de eso, sino que lo importante quizás es asumir la siguiente, es una propuesta para estudiar, ¿no? Es asumir que el proceso de globalización de la economía mundial no es un fenómeno nuevo dentro del proceso de reestructuración de la economía mundial, que es parte de la continuidad de un proceso mayor, más sustantivo, que ya estaba definido, que es el proceso de internacionalización del capital en el sentido más amplio de lo que es el capital como relación social de producción. Entonces, esta idea de entender este proceso de velando las manifestaciones distorsionadas que puede tener es importante porque la globalización como fenómeno, cuando uno dice cómo aparece el proceso de globalización, pues aparece como un fenómeno que el mundo está haciendo transacciones como nunca antes en volúmenes y calidad de mercancía, de bienes y servicios y en esa medida que el mundo está haciendo todas esas transacciones como nunca antes había conocido, también se dice que el mundo está más interconectado, que el mundo está más interrelacionado como proceso hegemónico de ese funcionamiento y al mismo tiempo estaríamos diciendo que ese nivel de interconexión e interrelaciones de la economía mundial que además, como si fuera poco, interrelaciones, interconexiones da semánticamente la idea de igualdad cuando realmente son interconexiones que son más asimétricas, más deformadoras, más jerarquizadas. Por eso entonces la propuesta es desde una perspectiva más esencial el proceso mal llamado globalización de la economía mundial no responde a ninguna categoría que existía en la ciencia económica, en las ciencias sociales desde el punto de vista de la misma perspectiva marxista, sino que intenta y lo logró en la economía mundial renombrar con un término mucho más edulcurado lo que venía siendo un proceso desde el surgimiento de la época del monopolio que es el desarrollo de la internacionalización del capital y repito el capital entendido como una relación social de producción ahora transnacional a nivel de toda esa economía mundial. Haciendo un paréntesis breve, muy breve, cuando se habla de internacionalización es el paso dentro del modo de producción capitalista, si hiciéramos un esquema como todos los esquemas con sus insuficiencias posibles, el modo de producción capitalista con una primera fase de la libre competencia, una segunda fase de la competencia monopolista, estaríamos diciendo, estaríamos enmarcándonos a que este proceso de internacionalización comience en el paso de la libre competencia a la competencia monopolista, en términos históricos estaríamos ubicados finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde aparecen en 1860 los monopolistas, primera forma de producción monopólica y que lo característico en esta libre competencia que por demás la que estudia Carlos Marx, aquí se mueve en esta primera parte Lenin, describiendo lo que está pasando en ese capitalismo contemporáneo para Lenin en su momento, aquí lo que estábamos hablando era un proceso de exportación de mercancías y aquí empieza a darse con el monopolio un proceso de exportación de capitales. O sea, cuando empieza a darse de exportación de capitales es un momento en que las fronteras nacionales en el desarrollo de ese modo de producción capitalista ya no le son suficientes, está un mercado mundial que se estaba desarrollando con exportación de mercancías pero se le añade un paso cualitativamente distinto que es la exportación de capitales que potencia todo este proceso llamado proceso de internacionalización de la economía mundial capitalista que es la que se internacionaliza y la que se globaliza porque a veces nos confundimos lo que se ha globalizado son las relaciones capitalistas de producción no se ha globalizado la heterogeneidad de la composición necesariamente de esa economía mundial por lo tanto en este proceso de internacionalización hay un desarrollo lógico que después se convierte en un desarrollo cualitativo lo que conocemos con las transnacionales un fuerte proceso de transnacionalización de la economía mundial que después empieza a mudar en todo el dominio de todas las ciencias sociales o no llamado globalización la idea relevante es entender que todo esto es el desarrollo del proceso de internacionalización del capital a nivel de la economía mundial por lo tanto si uno tuviera que definir desde una perspectiva marxista que cosa es el proceso de globalización de la economía mundial una propuesta que por lo menos se quita de encima la posibilidad de equivocarse o hacerle juego a ese discurso que está renombrando procesos que ya estaban como imperialismo nominado como internacionalización nominado una propuesta de esta conceptualización es que la globalización es la etapa actual de internacionalización del capital del capital en la economía mundial y que esa etapa actual de internacionalización del capital en la economía mundial exige un reacomodo de esa economía mundial en su ajuste en su funcionamiento para poder seguir maximizando ¿qué estamos diciendo? si es un fenómeno que surge a principios de los años 70 estaríamos diciendo que la globalización es un fenómeno de final de los años 60 principio de los años 70 este se conoce en la literatura como el fin de la década dorada del capitalismo mundial que por demás a veces también hacemos omisión que no es el caso de lo que nos ocupa hoy que esto es un periodo donde hay una convivencia de un sistema socialista de la economía mundial y que hay un momento de coincidencia donde se dan relaciones internacionales interesantes con esta contrapartida que tenía el mundo de ese sistema socialista con un sistema capitalista a nivel de esa economía mundial en este momento acá están pasando cosas interesantes en esa transformación la primera señal que recibe el capital es la caída de la cuota de ganancia y si cae la cuota de ganancia con el fin de esa década dorada lo inmediatamente que pasa es que usted contrae la inversión si usted contrae la inversión porque empieza a dejar de tener rentabilidad que es la señal de la producción capitalista la valorización la maximización de ganancia ese es a todo costo y a toda costa la señal está clara para todos los inversores y dejo contraigo la inversión si yo contraigo la inversión empiezo a aumentar la acumulación de activos líquidos que no están encontrando una colocación rentable y es importante su playa rentable desde la perspectiva de la lógica del capital y esa acumulación de activos líquidos le empieza a reclamar a la economía mundial donde pueden ser invertidos para rentabilizar y seguir con lo que necesita la acumulación capitalista que es la maximización de la cuota de ganancia que es lo que sucede a finales de estos años principio de los 70 que junto con esta caída de la cuota de ganancia y como parte de ese proceso de caída de la cuota de ganancia inicio de los 70 se da en el 71 Nixon declara la inconvertibilidad del dólar en oro empieza la economía mundial a moverse con tipos de cambios flexibles con bandas de flotación pero es algo que la economía mundial no conocía está en la crisis de materia prima la crisis del petróleo que se hace en semejanza con algunos movimientos de la materia prima en la contemporaneidad y empieza a darse un fenómeno que tampoco se había conocido en la economía mundial que es la estanflación que conviven al mismo tiempo inflación estancamiento y desempleo entonces la economía mundial capitalista se encuentra ante la necesidad de reajustar el patrón de acumulación es decir los mecanismos que garantizan ese proceso de maximización de la cuota de ganancia ¿qué es lo que logra hacer para resolver esos mecanismos de maximización de la cuota de ganancia? ah bueno estos excedentes líquidos que hay acumulado en la economía mundial que están buscando desesperadamente una colocación rentable encuentran un nicho importante en esa economía mundial en una zona del mundo que es la nuestra por lo menos que estamos aquí reunidos que es América Latina y viene todo ese flujo de capitales en los años 70 con créditos relativamente fácil para ser invertidos en América Latina otros elementos en profundidad que no son el caso de la conferencia es todo lo que se hace en América Latina con esos excedentes líquidos con esos créditos que vienen hacia América Latina todo lo que después resultó la ISI como política de industrialización por sustitución de importaciones todo lo que sucede con el proceso doloroso de la deuda externa latinoamericana las renegociaciones de esa deuda externa pero la idea en la que queremos hacer énfasis es que si tuviéramos que decir desde el punto de vista del marxismo qué cosa es esencialmente la economía política es la etapa actual de internacionalización del capital en la que el capital tuvo la necesidad y lo logró de reacomodar su portafolio de acumulación su patrón su portafolio su gestión de acumulación en el proceso de inversión ese reacomodo del portafolio de valorización como lo logró ese capital esos excedentes líquidos colocándolo en América Latina rentabilizando pero no por la vía necesariamente productiva sino por la vía financiera y empieza a gestarse un proceso de financiarización de la economía mundial este reacomodo del patrón de acumulación es que la inversión productiva deja un mayor espacio a la inversión financiera para garantizar la maximización de la rentabilidad del capital aquí es importante hacer una observación el capitalismo mundial no es homogéneo como capitalismo mundial el hecho que Estados Unidos marque la tendencia al ajuste de ese capitalismo mundial no nos debe dejar de entender y de pensar los engranajes en todo ese capitalismo mundial con su heterogeneidad incluso en los aliados de la guerra uno encuentra el razonamiento de lo que está pasando que Estados Unidos tiene un esquema responde más a esta tendencia de financiarización igual que Inglaterra sin embargo Francia y Alemania tienen todavía un patrón de acumulación dentro de todo este contexto con un énfasis más productivo entonces la idea que estamos hasta ahora siguiendo es la siguiente acumulación de activos líquidos que tienen que rentabilizar a raíz de la crisis de principios de los años 70 esos activos líquidos encuentran una recolocación en América Latina esta recolocación es a través de la forma crédito que desde que Mara escribió el capital hizo mucho énfasis y está muy bien explicado como el crédito es la palanca y el freno de la producción de la acumulación capitalista ese crédito garantiza una reinversión una recomposición del portafolio de acumulación a favor de la inversión financiera y de la rentabilidad por la vía financiera de ese capital transnacional en la economía mundial en esa línea y siguiendo en el análisis estaríamos entonces hablando que la globalización como proceso no es un fenómeno nuevo decir que es un fenómeno nuevo es hacerle el juego a la lógica de todo este mal llamado proceso porque cuando se dice que es un fenómeno nuevo el riesgo altísimo que se tiene es que es borrón y cuenta nueva es borrado de la memoria histórica es borrado descontextualizado históricamente el fenómeno y si es algo nuevo pues enganchémoslo en ese algo nuevo ni la historia de la deuda ni la historia de la explotación ni la historia de la expoliación de la enagenación de recursos tuviera que haber en las discusiones actuales decir que globalización es un fenómeno nuevo es algo similar a asumir el discurso actual del banco mundial que nos invita a combatir la pobreza lo cual suena loable parece algo atractivo y lo es lo que pasa que no es lo mismo que usted nos convoque a combatir la pobreza y a combatir la explotación si usted me está convidando a combatir la pobreza es un discurso mucho más edulcurado que no va a la causa de lo que quiero transformar porque está dejando la discusión sustantiva a nivel del país y a nivel de la economía mundial lo que ha sido relaciones de explotación de ese proceso de acumulación en toda la economía mundial en ese sentido importante sería uno lo que estábamos diciendo la globalización no es un fenómeno nuevo tiene cualidades nuevas pero es parte de la continuidad del proceso de internacionalización dos la globalización no es esencialmente un desarrollo tecnológico tiene de plataforma el desarrollo tecnológico en la economía mundial pero no es la causa es el catalizador pero no es lo que define esencialmente el proceso y que globalización está empañado por la falacia de que aparece como algo como una propuesta del modelo de desarrollo para países subdesarrollados y que no es la propuesta de desarrollo desde el punto de vista de las cifras y los datos de la economía mundial si eso es así vamos a hacer un paréntesis en la globalización como proceso en esta crítica que queremos hacer de la globalización como proceso y cuando digo como proceso estoy diciendo globalización como acumulación de capital y vamos a verlo de las tres formas funcionales del capital desde capital productivo capital comercial y capital financiero no voy a hacer mucho énfasis en estos dos primeros prácticamente casi nada acá pero un poquito muy ligero el énfasis en la globalización financiera no por un gusto personal sino porque es lo que liderió el proceso de globalización a partir de lo que les acabo de contar de esa acumulación de excedentes líquidos encontró una colocación rentable por la vía a la financiación de la economía mundial o sea la protagonista de todo ese proceso que enala el proceso de globalización es precisamente todo el desenvolvimiento financiero de esa reestructuración de la economía mundial solo aquí apuntar que estamos hablando cuando se dice internacionalización productiva lo cualitativamente nuevo es un paso que lo vamos a decir muy rápido pero es un paso que llevaría a otra conferencia por su complejidad estaríamos hablando del paso de todo lo que fue el fordismo como forma de producción a todo lo que se conoce como el toyotismo como forma de producción el paso del fordismo al toyotismo llevó a un cambio en la necesidad tecnológica llevó a un cambio en la necesidad de materias primas llevó a un cambio en las exigencias del productor directo en esos procesos se habla del obrero polivalente llevó a un cambio en los métodos de gestión a todo lo que fue la gerencia que ahí la vanguardia en ese proceso fue la economía japonesa con el modelo de gerente el modelo del control total de la calidad el modelo del justo a tiempo y en ese proceso de transformación productiva que fue sustantivo la producción se hizo más flexible el obrero fue más cayendo atrás al proceso de producción en el sentido de adaptación es cuando empezamos a ver zonas francas empezamos a ver todo lo que son las maquilas que son de alta adaptabilidad y es un obrero que no necesita una preparación desde el punto de vista de un trabajo calificado desde el punto de vista de una preparación y es unas economías recipientes de estos capitales que tampoco necesitan una tan infraestructura y lo que sucede los capitales que llegan allí tampoco generan una economía de arrastre en lo que estamos no estamos haciendo inversiones sustantivas porque esa producción flexible estaba complementada con otro cambio sustantivo desde el punto de vista productivo de la economía mundial que es que la competencia de las transnacionales encuentra un colchón de amortiguación con hacer una competencia incentivada y lo logró en esa lógica incentivó la competencia de los proveedores de las pequeñas y medianas empresas y eso les hacía el complemento perfecto para poder hacer una producción flexible porque tenían el ajuste por la base de los proveedores que es donde se hizo un énfasis en esa competencia en síntesis desde el punto de vista productivo hubo cambios sustantivos en ese llamado proceso de globalización de la economía mundial desde el punto de vista del comercio lo que se dice llamar globalización comercial de una forma muy breve fue la última forma el arreglo último de esa globalización fue por la vía comercial fíjense que la OMC es la última figura del arreglo institucional del mundo que logra acoplarse y no fue casualidad era lo que hacía falta para dar respuesta a las exigencias de la producción y cómo financiar lo producido entonces la OMC cuando ya se consolida desde la ronda de aranceles y comercio esto es una larga historia que finalizando los 90 casi en el siglo XXI logra fraguarse está discutiendo temas muy concretos temas concretos que repito están apuntalando lo que está sucediendo aquí y lo que está sucediendo en las finanzas internacionales y en ese sentido todo este proceso de adaptabilidad estaba centrando la discusión en propiedad intelectual en servicios en telecomunicaciones y en todo lo que eran los productos agroalimentarios que eran lo que estaba en discusión en ese reacomodado de la economía mundial dicho esto muy brevemente entonces me detengo aquí desde el punto de vista financiero solo para entender en qué consiste la célula madre de funcionamiento de ese proceso de globalización financiera en la economía mundial y cómo impacta para los países subdesarrollados y para la construcción del socialismo porque esa financiación de la economía mundial que es lo que tenemos hasta ahora pactado en lo que vamos de conferencia la globalización es un proceso de internacionalización del capital que lo que está expresando es la necesidad que tuvo el patrón de acumulación de los países desarrollados el patrón de acumulación del centro de ajustar la cartera o de reacomodar su portafolio de inversión ¿cómo logra reacomodar ese portafolio? pues cambiando los patrones de financiamiento ¿qué quiere decir cambiar los patrones de financiamiento de la economía mundial? es que las fuentes de financiar la producción y las fuentes de financiar los engras a esa economía mundial ya no vienen como antes por la vía tradicional de los bancos centrales los bancos comerciales de los países sino que empieza a darse en un juego muy peligroso de la bolsa de valores en el movimiento de esa economía mundial es un momento cuando uno habla de globalización financiera es un momento que se está diciendo que ha habido un fuerte proceso de innovación financiera fuerte proceso de innovación financiera que quizás si entendemos un solo instrumento financiero que sintetiza toda esa movilidad estamos entendiendo la financiarización de la economía mundial ese instrumento financiero que logra ajustar el patrón de acumulación es la titularización de la economía mundial y como innovación financiera también llamado securitización papelización lo que está logró hacer ese proceso de titularización lo nuevo no es que se emitieron títulos de valor que un título de valor es una obligación de pago futuro eso el capitalismo mundial lo había ya conocido lo había ejercitado lo había dado resultado lo novedoso es es que empieza a desarrollarse un fuerte proceso de innovación en lo que se conocen instrumentos derivados o derivados financieros y esos instrumentos derivados como dice la palabra son instrumentos que dado un activo subyacente derivan su valor hacia otra obligación de pago futuro hasta ahí no habría el problema cuando el activo subyacente estaría conectado correctamente con la economía real pero cuando dado un activo derivado un instrumento deriva en otro activo en un mercado primario en un mercado secundario es una cadena encascada de derivado financiero sobre derivado financiero estaríamos diciendo que esta titularización el corazón que logró ser efectiva para las necesidades de acumulación de este proceso fue el siguiente ¿en qué consistió la innovación del mercado derivado? es que existía en la economía mundial cuando empieza este proceso de cambio en la producción existen muchos activos financieros cada cual con un comportamiento con un sello específico mientras más heterogéneo sea la cantidad de activos financieros que se están moviendo en el mercado financiero internacional más se enlentece ese proceso y esa liquidez hace mucho más densa en la economía mundial ¿qué resolvió esta innovación financiera? ¿qué empaquetó homogenizó esa diversidad de activos financieros que relanza la economía mundial en esa acumulación de excedentes líquidos los empaquetan los hace homogéneos y al empaquetarlos está reduciendo la circulación de la diversidad de la heterogeneidad se empiezan a circular bajo esa innovación financiera paqueticos financieros con un renombre de derivados financieros y hace y logra algo que la economía mundial necesitaba que era aumentar la circulación la liquidez de ese mercado financiero internacional ¿dónde está el problema para los países desarrollados? que entre otros muchos toda esta innovación financiera la motivación fundamental que tuvo desde la lógica del capital no fue la innovación por sí misma porque innovación financiera tampoco es algo nuevo cualitativamente de este procesazo sino lo cualitativamente nuevo siempre existió innovación financiera desde que hablamos los petrodólar los euromercados y la motivación era cómo arbitrar las relaciones financieras internacionales porque entre paréntesis también nos olvidamos muchas veces de que el mundo ya vivió como economía mundial con un fuerte proceso de represión financiera ante este proceso el primero que en el mundo funcionó con represión financiera fue precisamente Estados Unidos con la regulación Q y la regulación Z y fue un paquete consistente represión financiera era compatible con un proceso fordista de cómo producir que fue compatible con un estado del bienestar también bienvenido como funcionamiento con buen sentido común de buen gusto de la economía mundial la propuesta después de los 70 es que vamos a funcionar con liberalización financiera me estoy cuestionando la figura del Estado-Nación y estoy promoviendo un proceso de producción estoy impulsando que es el toyotismo que revolucionó todo el proceso productivo lo hizo más flexible de una producción en serie a una producción flexible por eso lo significativo es que en ese reacomodo financierizado del patrón de acumulación el cambio en el patrón de financiamiento estuvo fundado por la innovación financiera que estuvo sustentado como el principio activo de las medicinas en este proceso de titularización que más que la innovación en sí misma por resolver los problemas del arbitraje internacional lo que resolvió y su intención lograba también ese ajuste fue redistribuir el riesgo financiero internacional redistribuirlo entre todas las partes ese riesgo financiero porque cada vez se hacía más volátil ese proceso de financiarización de la economía mundial o sea esta titularización que se arrojó en todo un conjunto de instrumentos derivados garantizó la mayor liquidez del mercado financiero en ese movimiento ante los ojos de los agentes económicos cuando se ve en la manifestación del problema es una gran revolución tecnológica es un proceso de financiarización con una diversidad de instrumentos financieros atractivos incluso para renegociar dedos externos en nuestros países y esa dedos externos que se renegoció en nuestros países desgraciadamente hubo innovación tecnológica que fue hecha a la medida para nuestros países y una de ellas por ejemplo son los SWAP son los SWAP que son permutas financieras que fueron innovadas en Chile precisamente como parte de ese proceso de renegociación y si nos dejamos atrapar en estas innovaciones que tienen asimétricamente distribuido el riesgo es un proceso de profundización de la dependencia financiera que ya teníamos como proceso de países subdesarrollados haciendo una síntesis lo que veníamos trabajando sería lo siguiente la finanza en la economía mundial tuvieron tres tendencias fundamentales en ese llamado proceso de globalización otras muchas pero son estas las fundamentales aparecen nuevos segmentos aparecen nuevos agentes en las finanzas internacionales y aparecen nuevos instrumentos estos nuevos instrumentos donde estábamos hablando hace un momento de los derivados financieros toda la gran familia que cae en el término titularización que se apalancan sobre un artigo subyacente estos nuevos instrumentos están siendo gestionados por nuevos agentes institucionales de esa economía mundial esto es importante porque la economía mundial gestionaban esas finanzas internacionales los agentes tradicionales bancarios que eran los bancos centrales y los bancos comerciales cuando por ejemplo la crisis de la deuda en América Latina los que estaban gestionando con los interlocutores del Club de París todo el problema de la deuda externa eran los bancos comerciales y los bancos centrales ahora aparecieron en el mundo estos agentes institucionales ahora desde los 70 para acá en su desarrollo y estamos hablando de los fondos de pensiones las compañías de seguro las compañías de inversión son los que están intermediando se dice que la economía mundial en la finanza en ese llamado proceso de globalización tuvo una desintermediación financiera no es que no haya intermediación financiera sino que hay nuevas formas de intermediación financiera a través de estos agentes que ya no son los bancos tradicionales que repito son las compañías de seguro los fondos de pensión y los fondos o las compañías de inversión que es lo cualitativamente nuevo que estos agentes garantizan para la economía mundial para esa adaptación del patrón de acumulación lo cualitativamente nuevo es que ellos están capturando hasta el pequeño ahorro que se está moviendo en la economía mundial o lo que es lo mismo están capturando hasta los recursos temporalmente libres más pequeñitos que están circulando en la economía mundial un ejemplo gráfico reciente ya del siglo XXI los fondos de pensiones el caso de la crisis en Argentina que salieron los pensionados la clase media a tocar las cazuelas precisamente porque los fondos de pensiones fueron a buscar los agentes sus fondos de pensiones previsionales guardados y habían sido jugados en la bolsa de valores fue todo el fenómeno del corralillo financiero y que fue tramitado precisamente por ellos y que no todo el mundo corre la misma suerte con esa cotización en bolsa y no la cotización en esos bancos centrales estos agentes institucionales dinamitan también y crean estos nuevos segmentos que están acompañados de esos nuevos instrumentos que son los nuevos segmentos el segmento más dinámico del mercado financiero es el segmento del mercado de deuda donde se intensificó toda la creatividad de esa llamada nueva arquitectura financiera internacional fue precisamente en el segmento del mercado de deuda que tampoco fue casualidad para gestionar todo el proceso de deuda de la economía mundial y fundamentalmente de toda aquella liquidez que había llegado a América Latina y si hacemos un reposo y decimos bueno ¿por qué tiene que el crédito ser la palanca y freno de todo este proceso? ¿por qué no puede parar el consumo? por eso la economía mundial es la economía del endeudamiento no importa que no nos alcance la vida en lo personal o en lo empresarial o a nivel de economía doméstica en pagar la deuda externa el principal el negocio de la deuda hoy por hoy el negocio de los acreedores de la deuda hoy por hoy es no ocuparse del principal porque históricamente la mayoría de los casos es casi imposible pagar ese monto del principal de la deuda sino pagar el servicio de la deuda y en la esfera del consumo más individual es que usted compre lo que pueda comprar con toda una facilidad una diversidad un desarrollo de la forma crédito porque es que el crédito enfatizo es palanca y freno de la producción capitalista y el crédito es el que garantiza que no se para la maquinaria dentro de todo lo que es el proceso de acumulación del capital y desde el punto de vista financiero el crédito tiene que seguirse desarrollando como palanca y freno y se desarrolla por la vía financiera y por eso es importante que todos estos cambios sustantivos en la economía mundial específicamente en la finanza específicamente en el segmento del mercado de deuda fue un procesazo que estuvo garantizando la posibilidad de que el crédito en su desarrollo se bursatilizara desde los tiempos de más estábamos hablando entonces de una economía monetaria el desarrollo de una economía crediticia y estaríamos ante este proceso más reciente de internacionalización llamado globalización en presencia de un fuerte proceso de bursatilización de la forma crédito que lo que estaríamos diciendo es que los patrones de financiamiento internacional cambiaron porque el financiamiento se busca a través de estos agentes en la bolsa de valores y se encuentra una financiarización que se disocia cada vez más de la economía real en NBS según la fuente de datos que usted vaya cogiendo esta idea de proceso de bursatilización es la idea relevante cuando desde el punto de vista marxista o lo que es lo mismo desde el punto de vista esencial se analiza lo que está sucediendo en este llamado proceso de globalización financiera este proceso de bursatilización lo que está indicando el paso de un patrón de acumulación que estaba basado en un crédito tradicional a través de la banca tradicional al paso de un patrón de acumulación a nivel de la economía mundial financiarizado que está basado en un fuerte proceso de bursatilización de la forma crédito y estaríamos diciendo entonces que estamos ante un patrón de acumulación fundamentalmente rentista lo cual hace mucho más agresivo mucho más complicado mucho más peligroso las mantenciones de la hegemonía y hace mucho más tenso y mucho más volátil las relaciones interimperialistas y las relaciones con el resto del mundo porque es un ajuste que ha logrado oxigenizar el patrón de acumulación pero a golpe de más parasitismo de más rentismo en el funcionamiento de esa economía mundial desde ese punto de vista rescatando la idea que decíamos al principio de la conferencia estaríamos diciendo que en esencia la globalización es el proceso de internacionalización del capital proceso de internacionalización del capital que está expresando la necesidad de ajuste del patrón de acumulación cuando hubo necesidad de ajuste del patrón de acumulación a finales de los 60 a principios de los 70 en qué consistió el ajuste en un reacomodo del portafolio de valorización de esa economía mundial cómo fue el reacomodo del portafolio de valorización fue así un sesgo rentista de ese portafolio de acumulación fue un reacomodo fundamentalmente rentista sesgadamente rentista marcadamente rentista y que ese rentismo hay que entenderlo por el cambio de los patrones de financiamiento a nivel de la economía mundial patrones de financiamiento que están buscando la cotización a través del desarrollo de la forma crédito un desarrollo también muy volátil que es el desarrollo del crédito a través de la bursatrización de todo ese proceso del crédito porque se cotiza los financiamientos a través de la bolsa de valores esa cadena entonces estaría diciendo que en esencia la globalización es el fenómeno de la economía mundial que está expresando desde el punto de vista esencial la necesidad que tuvo el mecanismo de valorización de la economía mundial en la que nos tiene que implicar alguno de nuestros países no necesariamente a todos porque este proceso puede prescindir de partes enteras o fragmentos de la economía mundial de nuestros países llamados subdesarrollados subdesarrollos en teoría y en práctica africano hay que escribirlo hay que repensarlo hay que reteorizarlo pero este proceso puede prescindir en diferentes momentos de implicar a todas las partes de la economía mundial y salen muchos eufemismos como por ejemplo países emergentes países periféricos más desarrollados y empieza en ese proceso de inserción una conjugación pero lo que está detrás de todo ese aparatazo que es el gran tren de la historia que es el proceso de globalización de la economía mundial es la necesidad urgente que tuvo ante la caída de la cuota de ganancias de ajustarse el patrón de acumulación en esa economía mundial en un breve paréntesis una vez que se ha financiarizado la economía mundial cuando uno coge la década del 90 del siglo XX y se hace una rápida relatoría en lo que estuvo pasando con ese gran proceso de financiarización de la economía mundial si uno hiciera un inventario uno coge que en la década del 90 estuvo la crisis en el 94 de México con el efecto tequila uno ve que en el 96 y 97 estuvo toda la crisis financiera del sudeste asiático uno ve que en el 95 que se replica en el 98 la crisis en Rusia que también se da en ese momento la crisis en Brasil uno ve ya pasando al nuevo siglo 2000 2001 todo lo que pasa en Argentina es decir que hay una sucesión de crisis literalmente llamadas financieras que todas caían en lo que se denominó la burbuja financiera burbuja financiera durante toda esta década que no por casualidad los estallidos de estas burbujas financieras son por esa periferia más desarrollada de la economía mundial era parte de este ajuste los estallidos de esta persona de financierización burbuja que cuando empieza el siglo XXI encontramos que se refugia parte de esta burbuja cuando esta se desinfla en la llamada burbuja tecnológica burbuja tecnológica que reconocemos todos los escándalos financieros desde el punto de vista de empresas ficticias que sucedían acá todo esto está mediado una burbuja financiera está impactada por un componente importante de capital ficticio que sería otra conferencia capital ficticio cuando se pincha la burbuja es como humo que desaparece que se desploma al instante pero cuando en el 2001 se colapsa esta burbuja que es una burbuja tecnológica que los mayores refugios se habían encontrado en esos índices de alta tecnología y en esos escándalos financieros cuando esta estalla que se arma la otra burbuja tan gordota que todavía está en reacomodos muy complejos que es la llamada burbuja inmobiliaria esa burbuja tecnológica todos los excedentes líquidos que deja acá tiene una diferencia cualitativa con lo que está refugiando en esta nueva burbuja inmobiliaria que se está formando ¿dónde me detengo? un minuto me detengo en lo distinto de esta burbuja tecnológica a la burbuja inmobiliaria los excedentes líquidos que quedan cuando el estallido en el 2001 la burbuja tecnológica la parte que se fuma se fumó pero lo que me queda de excedentes líquidos se refugia en esta burbuja con la peculiaridad para complejizar el problema que empiezan a concederse los llamados créditos hoy más hablados más entendidos por todos los créditos fácil los créditos sucios todos los activos subprime porque empieza con un activo que es de primera necesidad que es la vivienda empieza se le abre el diapasón de crédito a sectores que no tenían acceso al crédito porque no tenían activos adyacentes no tenían apalancamiento y entonces el ajuste de esta burbuja entra en otra mucho más compleja mucho más compleja porque coge un bien de primera necesidad conectado con el sector de la construcción mucho más compleja porque hace una concesión en la lógica del desarrollo del crédito créditos fáciles a gente que no clasificaban esas clasificadoras de riesgo para acceder al crédito y en ese proceso también tiene la posibilidad de ingresar contraer deudas deudas de magnitud sustantiva este tipo de personas con un activo de alta valorización que es la vivienda si se contrae deuda por gente que no tiene empalancamiento eso empieza una espiral inflacionaria porque la vivienda en sí misma cotiza y valoriza con altísima rentabilidad esas mismas personas sin línea de crédito empiezan a tener una línea de crédito por la valorización cotización de la vivienda en sí misma que utilizan el crédito para otro tipo de consumo y no para pagar necesariamente la hipoteca cuando empieza a darle señal a la economía mundial que esta burbuja también está inflada que está hinchada que no resiste más tensiones conecta más rápido que todas las anteriores con la economía real porque impacta sobre el consumo impacta sobre el empleo el consumo tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista individual y lo que está pasando aquí retomo lo del patrón de financiamiento sigue habiendo un repunte de innovación financiera es como rizo sobre rizo o como ene al exponencial porque sobre los activos derivados que ya existían que ya estaban disociados a la economía real siguen con estas deudas que se están reconvirtiendo en otro compromiso de pago futuro que usted no puede ver para atrás el acta de paternidad de este engendro que tiene aquí ni los mismos corredores financieros de tanto el cruzamiento que hacen los bancos como se está redistribuyendo el riesgo es como una papa caliente los bancos de inversión y las compañías de seguro lo que hacen no se mantienen con la deuda con el activo sino que generan otro activo financiero que se llama innovación donde están inventando trasladando la papa caliente a otros agentes bajo otro título que tiene otra cotización y es como una pirámide de titularización que está complejizando y haciendo mucho más rentistas y el estallido de la burbuja mucho más explosivo en eso se reacomoda porque las crisis en el capitalismo son ajustes más o menos violentos de las proporciones que necesita para poder funcionar con cierta viabilidad un poco la idea de esto es ver la complejidad de esa financiarización de la economía mundial para la misma lógica del capital para la rivalidad interimperialista porque ese nivel de desregulación para esos rescates de última instancia esos prestamistas que han rescatado para que no quiebre toda esta maquinaria que está por aquí porque es la garantía de mantener los niveles de rentabilidad aunque sea por la vía financiera en síntesis todo este procesazo si uno lo fuera a verlo con un mapa desde el punto de vista más dialéctico la unidad que está conteniendo estaríamos diciendo que ese proceso de globalización de la economía mundial tendría dos patas fundamentales se podría ver que el proceso mal llamado globalización de la economía mundial es un proceso objetivo de ajuste de patrón de acumulación que es todo esto que acabamos de ver anteriormente de globalización productiva comercial y globalización financiera son los mecanismos que utilizó ante la caída de la cuota el capitalismo mundial para ajustarse pero al mismo tiempo que era un proceso es un proyecto y es la unidad dialéctica de proyecto y proceso y cuando digo proyecto estoy hablando en el entendido de un paquete de política económica que estaba proponiendo al mundo y al mundo subdesarrollado unos esquemas una estrategia de desarrollo y una estrategia de desarrollo que estaría diciendo proponiendo un modelo de crecimiento con promoción de exportaciones y un paquete de política económica de estabilización que se logra pero que esta unidad de proceso y proyecto lo que demuestra cuando uno hace análisis de economía mundial lo que demuestra es que cuando uno coge las cifras en más de 25 años de aplicación neoliberal aquí estamos hablando del neoliberalismo como proyecto también ideológico lo que uno sintetiza es que incluso las partes que fueron insertadas de la periferia más desarrollada en ese proceso de reproducción incluso el caso de Chile el paradigma el jaguar latinoamericano que sería otro tema en ese procesazo incluso esas partes que fueron insertadas fue una forma subordinada jerarquizada asimétrica y que profundizó la deformación estructural de las economías subdesarrolladas si estamos en este punto entonces sería el siguiente razonamiento aunque parezca simple entender la lógica del capitalismo contemporáneo la importancia que tiene es en primerísima instancia es decir cualquier proyecto alternativo y mucho más el proyecto socialista será viable si cuando lo vamos a construir hacemos una ruptura metodológica epistemológica desde el punto de vista ideológico con lo que es la lógica del capital porque la lógica del capital en el funcionamiento de la economía mundial ha profundizado todos los problemas del fenómeno llamado subdesarrollo de nuestras economías es como si dijéramos entender el funcionamiento de la lógica del capital y por eso el marxismo la ideología de la transformación entender esa lógica del capital estaría permitiendo entender por qué hay que construir algo por oposición y no una oposición reformista ni en términos medios a esa lógica entre el afán de lo deseado y lo necesario de lo que es viable lo que es posible en esas dosis de pragmatismo que a veces el fervor revolucionario hace que tengamos hay que tener la claridad de que hay fórmulas intermedias que son reformistas con relación a la lógica del capital y que hacen el juego esa lógica del capital y que el socialismo es un proyecto que hereda toda esta complejidad y es una sociedad que empieza por un periodo de transición al socialismo que es un periodo de preparación antes que comience la construcción del socialismo mucho y es Lenin argumentaba la necesidad histórica del periodo de transición al socialismo porque hereda toda esta complejidad de relaciones capitalistas de producción global que hay que deconstruirlas construirlas y volverlas a reconstruir y hacer incentivos nuevos en todo este proceso de construcción de relaciones socialistas de producción porque hay que un momento histórico de preparación de esa transición de todo este proceso de lógica del capital que deja un fenómeno que no es nada trivial que es la anagenación no solo referida al trabajo sino la anagenación referida a todas las extensiones de esa relación trabajo-capital de economía mundial por lo tanto es como si supiéramos entendiendo la lógica del capital que nos tenemos predestinado a morir y que nos diéramos nosotros mismos o si ya sabemos que por este camino con todas las propuestas liberalización represión financiera desregulación papel del Estado no papel del Estado por esas propuestas la lógica del capital nos ha profundizado la dependencia económica y la deformación estructural es decir por ese camino sabemos que vamos a morir si seguimos metidos aquí es como nada más poder elegir cómo queremos morir si suicidados si en un paredón o con una pastillita por lo tanto si entendemos esto desde el punto de vista del marxismo la contribución mayor que puede tener para los movimientos alternativos es entender por qué esto no da para nada ni en un término medio de desarrollo desde el punto de vista del hombre como ser humano como sujeto del proceso de transformación que hay que romper con la lógica del capital y sin pena y sin miedo a pesar de los maltratos del término socialista el socialismo en una primera definición es el proyecto que se empieza a construir por oposición a la lógica del capital que se empieza a construir la lógica del capital Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.